¿Nos distendemos un rato? Bueno. ¿Vamos al cine? Vamos. Con Alejo. Alejo. Y con muchas posibilidades, variantes, bien diferentes. Vamos a empezar hablando de jueves a domingo, película que solamente vas a poder ver en una sala, en la sala de Apoldo Lugones, que está en el octavo piso del edificio que alberga el Teatro San Martín. Esta película chilena de una joven directora chilena, se llama Dominga Sotamayor, ha sido premiada en distintos festivales del mundo, como nuestro Bafisi, Rotterdam, Polonia, Valdivia, realmente ha tenido una muy buena recepción. ¿De qué se trata? Bueno, esta joven directora acompaña a una familia, a un matrimonio, que parece que está encarando el último viaje. Una pareja que no llega a los 40 años, inicia un viaje en auto, la pareja es chilena, hacia el norte de Chile, subiendo al auto a sus dos hijos y todos los problemas y las discusiones que hacen que estén a punto ya de separarse. Un viaje lleno de melancolía y además, trazado desde la mirada de los dos hijos que van en la parte de atrás del auto. Interesante para gente que le gusta un cine particular. Y ya estamos viendo imágenes de Tabú, otra película particular que llega en blanco y negro, más allá de que sea una coproducción fuerte, la presencia que tiene Portugal y su director, Miguel Gómez. Una película que está dividida en tres partes y que tiene que ver con una historia de, en el presente, una anciana que se ve algo senil, acompañada por dos mujeres, ahí la tenés en pantalla, y cuando se empiezan a recordar sus historias, tan parece una hacienda en el África, un triángulo amoroso, interesante Tabú. Y para el final, dejamos la ópera prima como director, sí, el debut como director de Gustavo Garzón, gran actor que ahora se pone detrás de cámara. Además, escribió esta historia, una historia muy sensible, que tiene que ver con un matrimonio también joven. Esteban Lamote es el marido, Ana Katz la mujer. Ellos están esperando su primer hijo y con toda esa carga emocional reciben un llamado muy particular. Resulta que el padre ha tenido una hija que hoy tiene 12 años, él nunca se enteró que la había tenido. La madre, como está muy enferma, le pide por favor que la cuide y ahora todos van a tener que acostumbrarse a esta novedad. Con lo difícil que era ya estar pensando en un nuevo hijo, se agrega un hijo que ya tiene 12 años, que además llega a la casa con mucha tristeza. Una película de buenas actuaciones, nombramos a Mora Arenillas, también como la pequeña, también aparecen participaciones de Patricio Contreras, de Sebastián Weinreich, para el único estreno argentino de esta semana que repito, es más que atractivo y se llama Por un Tiempo. Bueno, falta la segunda parte. Mora Arenillas, ¿algo que ver con el actor Fabián Arenillas? La hija de Fabián Arenillas, muy joven por cierto, que aquí está debutando en el cine. Bueno, muy bien. En un ratito seguimos, Alejo.